Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Repaso las condiciones, voy a hacer un proyecto que se va a llamar ¿Llueve o no? Este es muy simple, claro, voy a decir que eso no es real. El modelo es mucho más complicado, pero si yo no entiendo esto, no puedo entender algo mucho más complicado. Ya os digo que los meteorólogos entienden modelos mucho más complicados que estos. Más que nada porque hay un montón de variables. Pero, crea variables, humedad. ¿Por qué yo de mayo que está en Florida que aquí? Dar a la variable humedad igual a input, había que poner algo aquí, ¿no? Sí, in. Voy a poner entero porque tiene que ser un porcentaje, ¿vale? Yo no hago pregunta. Nivel de humedad. ¿Por qué en Florida llueve y hay tormenta más... Aparte del aire que es más caliente, también el nivel de humedad es muy alto, hay muchas nubes. Y si hay más humedad, se condensa y es cuando llueve. Bueno, entonces tú estás allí en la playa, no hay ni una nube y a la media hora te está cayendo la mundial. Y a la media hora siguiente está el sol otra vez. Entonces la lluvia depende en cierto modo de la humedad. Esto es inventado, no es así, pero sirve. Si... Voy a hacer tres por poner un poco más complicado, ¿vale? Si... ¿Cómo es Spiderman? ¿Cómo está? Si la variable humedad... Es... Vamos a poner mayor o igual que... Me lo estoy inventando, pero... Mayor o igual que 80, ¿qué digo? Va a llover. Ahora. Vamos a... Si lo voy a poner más complicado porque vosotros son inteligentes, a otros no. Ahora. Profe, ¿por qué lo complicas tanto? Si... Voy a duplicar esto porque soy así de chulo. Uy. El código es mucho más simple para mí que los bloques, pero... Si la humedad es menor que 80, pero... Es mayor que 50... Bueno, igual llueve. Y si no... No llueve seguro. Esto es un intervalo, lo voy a dar en matemática ya. Creo. ¿Vale? De 80 para acá, de 50 mayor que 50 y menor que 80. Y en otro caso es cualquier otro valor. Lo voy a probar antes, que el otro día lo hice mal y me da mucho coraje. Bueno. The fastest compiler on the internet. 90% de humedad. Perfection. Repaso. Aquí estáis en el proyecto de otra persona porque aquí vienen vuestros compañeros de primero bachillerato y también usan Pai Chan y abren sus proyectos. Entonces lo primero, lo repaso todo entero. ¡File! ¡Profe, está en inglés! Gracias por que esté en inglés porque así aprendemos más inglés. ¡De nada! Repaso. New... Cuando puedan. Profe, ¿tú hablas con tu ordenador? Sí, el único que me hace caso. Y ni ese. Porque a veces se queda... Esto es predicción. Lluvia por humedad. Ustedes solo tenéis que hacer esto. Si lo encuentro... Está bien de grande, sí, ¿no? De todas formas, yo... Los programadores somos muy de comprobar las cosas 70 veces. Me parece demasiado 50, pero bueno, está perfecto. Yo quiero hacer 3, ¿eh? 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 Tenéis 7 minutos para hacer este. Y luego tenemos 10 minutos para hacer este.